No sé qué crees que os diga, es malo. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de septiembre. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de septiembre, que fue un mes un poco variado, porque creo que he leído uno de los que va a ser por lo menos uno de los cinco mejores libros del año, por lo menos. Y creo que he leído el peor libro que voy a leer en este 2019, así que esto va a estar entretenido. En primer lugar me gustaría deciros que leí tan solo un segundo de Virginia S. McKenzie, que os lo recomendé en el vídeo de la semana pasada, en el que os recomiendo lecturas para el Leo Autoras en octubre. Es una novela romántica basada en el mundo del patinaje artístico que me gustó un montón, la disfruté muchísimo y me hizo pasar unas tardes estupendas. Se lee muy rapidito, es una autora muy joven y si os va a la romántica seguro que os va a gustar. Y otra de las lecturas que hice a lo largo del mes de septiembre fue esta. Os hice un vídeo extensísimo hace un par de semanas hablando de ella y hablando de la serie Friends. Es un libro que recopila anécdotas del rodaje, cómo se creó la serie, cómo los actores, por ejemplo, consiguieron sus papeles y cómo supuso toda una repercusión a nivel mundial, tanto a nivel de televisión, como de moda, como social. Es un libro que disfruté muchísimo y que os recomiendo a todos los amantes de la serie. Ahora me gustaría seguir con el que probablemente vaya a ser uno de los mejores libros que he leído este año 2019 y es Un hombre bajo el agua y el autor es Juan Manuel Gil. Está publicado por Expediciones Polares. No voy a repetirme con los libros de esta editorial porque es decir lo que digo siempre de ellos, que son auténticas joyas, pero de verdad este libro me ha encantado. Ya partía con muchísimas expectativas porque todo lo que leo de esta editorial me gusta muchísimo y la verdad es que ya voy con las expectativas muy altas, pero este libro las ha cumplido con creces. Me ha gustado muchísimo y como casi todos los libros de esta editorial es un poco inclasificable y, no sé, te envuelve en una atmósfera muy extraña, perturbadora en algunos momentos, enternecedora en otros, muy cotidiana en otros, no sé, me ha gustado mucho. Vamos a seguir al autor porque él va a ser el protagonista de esta historia y es un viaje a través de la mente del escritor, de cómo los escritores encuentran inspiración, de cómo deciden ponerse a escribir, de cómo es el trabajo de escritor y él lo que va a hacer es, a partir de los recuerdos de un hecho que le sucedió cuando era un niño, estaba en su barrio, se sumergió en una de las balsas y dentro de la balsa había un hombre, un hombre bajo el agua, un hombre que aparentemente estaba muerto bajo el agua. Entonces, este hecho a él de niño le marca mucho y cuando ya es adulto decide empezar a escribir sobre él y iniciar un libro y una historia que hable sobre esto. A raíz de eso vamos descubriendo su infancia, su adolescencia, cómo era la vida en un pueblo y me gusta mucho cómo está plasmado eso en el sentido de que cómo es la vida en los pueblos y el hecho de que todo el mundo se conoce, todo el mundo murmura, todo llega a oídos de todo el mundo y cómo este suceso a él le afectó de niño y afectó a su familia. Y también me gusta mucho la visión que se da de los pueblos porque tendemos mucho a pensar en los libros, a lo mejor, que la vida en los pueblos es como que nos protege, como que es un sitio en el que estamos seguros y en este libro no es así, se despoja un poco de esa idea de la infancia en los pueblos como una infancia feliz y sitúa al pueblo como algo que nos puede hacer daño, como en un sitio donde también pasan cosas horribles. Es, ya os digo, tiene una atmósfera muy agobiante en algunos momentos, muy extraña, la historia te va envolviendo de una manera muy especial, va siguiendo al protagonista en su periplo por unir todos los cabos de aquello que le pasó, cómo va navegando en sus recuerdos, cómo eso se entremezcla con su vida cotidiana, no sé, me ha parecido un libro de diez, muy diferente, muy interesante, con un lenguaje muy poético, no sé, es un poco desordenado, es un poco caótico, pero luego al final todo encaja de una manera muy bonita y hay un personaje que me ha encantado y es el hombre bajo el agua, el hombre que ese niño encuentra bajo el agua y la historia de ese hombre bajo el agua, es un personaje que vamos atisbando muy poquito a lo largo de la novela, pero no sé, te va envolviendo su personalidad, el autor hace que quiera saber más de él, no lo sé, me ha gustado muchísimo, de verdad, os lo recomiendo un montón, va a ser uno de los mejores libros de este año, cuando me encuentro con novelas como esta, es que me llena de felicidad y me llena de alegría y de verdad, os la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otro libro que leí en el mes de septiembre y al que le tenía muchísimas ganas es Tormenta, que es la primera parte de la trilogía de las guerras del loto, se lo pedí al editorial y me lo mandaron, muchísimas gracias por el envío porque esta primera parte me ha gustado un montón, es un libro ambientado en el Japón, en el Japón feudal es una novela de fantasías con toques steampunk y eso hace que la ambientación sea uno de sus puntos fuertes otro de sus puntos fuertes es la protagonista, Yukiko, es una chica de unos 16 años que se embarca con su padre que es uno de los cazadores de la corte, en un viaje por encontrar a una criatura mitológica un tigre del trueno, que es un animal que es mitad águila, mitad tigre y es un encargo que les hace el emperador porque se ha encaprichado con uno de estos animales parece que estos animales están extinguidos, pero como ellos tienen que acatar las órdenes del emperador pues tienen que irse a buscarlo, aunque crean que es una empresa imposible la protagonista es fuerte, valerosa, independiente, con unas ideas muy claras y un don extraordinario que hace una novela muy 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 interesante y no os voy a decir que es una novela que me gustó desde la primera página, la verdad le tenía muchas ganas pero me costó entrar con ella, me ha costado un poquito los primeros capítulos y la verdad es que al principio me dio un poquito de rabia porque dije, no me va a gustar del todo pero a medida que fui cogiendo ritmo, a medida que la trama se va poniendo interesante y va cogiendo fuerza, de verdad engancha muchísimo, tiene un ritmo trepidante y sobre todo toda esa ambientación, steampan con máquinas, como se mezcla en Japón clásico con ese toque de máquinas, de tecnología, en la ropa, como algunos llevan ropa tradicional pero otros llevan ese toque precisamente más steampan, es muy chulo luego toda la ambientación de cómo está la nación en ese momento sumida en la contaminación, con el cielo rojo, me ha gustado un montón los personajes quizás me han cojeado un poquito más, a excepción de la protagonista la protagonista es un 10 y de verdad os la recomiendo mucho yo no sé cómo avanzará esta saga, yo tengo muchas ganas de seguir con los dos volúmenes siguientes pero la verdad es que esta primera parte me ha encantado y ya os digo me costó un poquito entrar en ella, pero una vez que entré y la trama coge ritmo engancha muchísimo, merece un montón la pena y es una novela que habla sobre el abuso de los poderosos sobre los regímenes totalitarios y cómo oprimen al pueblo sobre la pobreza y es una novela tremendamente ecologista que una de sus premisas yo creo es que tenemos que cuidar la tierra que pisamos y el planeta que tenemos porque solamente tenemos uno y si nos lo cargamos no hay repuesto os la recomiendo muchísimo y el último libro que leí en el mes de septiembre es La chica que vivió dos veces, la última parte de la saga Millennium esperemos, porque esto es inclasificable qué decepción más grande sabía que no tenía que leerlo sabía que probablemente no me iba a gustar porque los dos libros anteriores ya no me habían gustado demasiado pero me llevaba un chascazo tremendo era el final de la saga Millennium y yo esperaba algo mucho mejor mucho más en consonancia con el resto de la saga que fuera mucho más generoso con sus protagonistas es una trama que no hay por dónde cogerla es que vas leyendo y vas diciendo pero qué me quiere contar el autor a dónde me va a llevar con todo esto y no sé, te vas como desencantando página a página y vas reconociendo que verdaderamente no tenías que haberlo leído y te tenías que haber quedado con la saga original ya sabéis que la saga original me encanta ya sabéis que el personaje de Lisbeth Salander me parece maravilloso e imprescindible para entender la novela negra contemporánea es un personaje de 10 pero es que verdaderamente este autor se lo ha cargado no ha sabido mantener la ciencia de ese personaje ni de todos los demás pero especialmente el personaje de Lisbeth no ha sabido mantenerlo en estos tres libros y es que yo creo que verdaderamente el hombre que no amaba a las mujeres es David Lager, el autor de los tres últimos libros no sé qué queréis que os diga es malo esto ha sido todo por esta semana espero que os hayan gustado mis lecturas del mes de septiembre y que me dejéis en comentarios recomendaciones para este mes de octubre y que me digáis cuáles fueron vuestras lecturas de septiembre y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!